Bueno, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Sean bienvenidos a la directa caliente. Buenas noches, 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 de su hermano mayor tus padres no lo aceptaban no te aceptaban eso los inicios fueron difíciles cuando pequeño no, 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 es verdad vengo de una familia media, mi papá trabajaba mucho entonces digamos nos complacía en cada tipo de pedido que nosotros lo hacíamos más que todo musical, nosotros no éramos musical a mí me gustaba decir a mi papá a mí me gusta ese long play o ese vinil y él me lo compraba, yo a Estados Unidos me lo compraba porque mi papá viajaba en tu casa había música siempre, porque nosotros teníamos una, era un garaje lleno de instrumentos porque mi papá era músico, entonces yo aprendía a tocar, yo se tocaba guitarra, yo sé, es lo único que aprendí, medio timbal por ahí, o sea tú le metes, mira la gente socio, la gente vuelta loca con DJ Villel Coyote aquí, un par de gente vamos a saludar a un par de gente Giorgio Giorgio Gabriele Giorgio Gabriele bienvenido Jampi bienvenido Jampi a la dirección Renzo Mallorca Dario Dario Morales Dario Morales el papá de los pollitos dice Dario Morales Gerald Gerald Givenchy mucha gente apoyándote con mucho amor ¿tú sientes amor de parte del público en tus eventos? sí no como antes digo la verdad porque seguramente las cosas van cambiando pero sí siempre he sentido mucho amor mucho respeto mucho cariño y tú sabes que ganarse el respeto a las personas es difícil DJ Panchuela bienvenido Panchuela Chico La Máquina bienvenido Chico La Máquina activo mi hermano Panchuela Coyote los inicios ¿cuál fue tu primera la primera vez que tú trabajaste como DJ ¿dónde y cuándo? la primera vez que yo trabajé como DJ fue en Ecuador en mi país en mi sector que se llama Durán cerca de Guayaquil es un cantón ¿no? un pueblito al lado de la ciudad principal de Guayaquil y yo soy de ahí prácticamente nosotros fueron mis primeros inicios yo tenía 11 12 13 años no me acuerdo bien cuando nosotros teníamos en ese entonces en ese entonces se manejaban los contratos de DJ tú sabes que te contrataban de aquí a uno o dos meses alguna quinceañera matrimonio entonces nosotros íbamos porque mi hermano era el DJ principal la figura principal y yo iba que yo era el que le cargaba todo le ayudaba le limpiaba los vinil o sea típico e inicio tú eras tú eras un aremante de tu hermano y no solo de él de otro DJ famoso en ese entonces de mi sector y yo siempre iba y era emocionado cada fiesta que había nosotros íbamos y tocábamos y yo abría los parties yo abrí yo sé que me tocaba dos, tres horas a ti te ponían tú instalabas dos y te dejaban punchar de primero de las nueve de la noche hasta las diez, once porque ahí yo tenía que ir a mi casa porque no tenía permiso para después de la medianoche no fui a estar en la calle ¿cómo eran esos parties? esos primeros parties ¿cómo eran? ¿meñez Durán? nosotros mira, te digo la verdad yo nunca inicié con música latina yo inicié con música comercial lo mío era house, dance eso es lo que sonaba música de los popis ¿no? que le llamamos a nosotros y eso no es de nosotros eso es lo que nosotros tocábamos siempre lo que nosotros lo que a mí me encantaba me llenaba mucho esa música a mí y los parties eran tremendos no había botelleo porque en ese entonces no existía el botelleo no había botelleo pero había mucha gente eran llenos esos parties mucha gente brincando eran barra libre nosotros hacíamos los eventos y comenzamos a hacer nuestros propios eventos yo ya tenía 15 años 14 años y ya hacíamos nuestros propios eventos con mi hermano y los amiguitos desde el ghetto del sector hacíamos nuestros propios parties íbamos alquilábamos en ese entonces la sala y nosotros poníamos el DJ o sea que cuando tú llegas a Italia ya tú vienes con tu experiencia organizada sabemos que también tú eres un gran tú eres señor estamos hablando con DJ Willa el Coyote que es el primero el primer prácticamente el primero que hizo una serata urbana aquí en el movimiento en el movimiento urbano aquí de Milano y creo que en mucha parte de Italia mira nosotros comenzamos yo llegué aquí en el 29 y entramos en el 2000 en el 2000 cuando llegué aquí a Italia digamos en el 2000 en el 2000 comencé de una vez a trabajar como DJ y no pensaba porque yo vine a estar un tiempo yo digo a estar tres meses porque tuvo un pequeño problemita en mi país entonces dije voy a pedir que las cosas se enfríen para yo 20 después sí porque yo estudiaba yo estudiaba universidad y también este trabajaba en radio yo trabajé en tres radios allá o sea yo era el único menor de que tenía 16 años que ya trabajaba en radio no como speaker sino como programador musical tú programaba la música yo era programador musical en tres radios sí porque nosotros sabemos nosotros sabemos también que tú eres tú bueno tú creaste la primera la primera la primera radio la primera radio urbana online sí por allá por los tiempos pues ¿qué año fue que se creó la primera la primera radio urbana? yo comencé en el 2005 en 2005 con un proyecto de Johnny El Troste que es un cantante dominicano que tenía su radio que se llamaba El Boom Latino El Boom Latino yo tenía mi sección que se llamaba La Hora del Coyote y nos dedicábamos en ese entonces estaba la gasolina todas esas canciones matando en 2005 2004 había salido y eso estaba matando en Latinoamérica aquí nadie lo conocía entonces yo yo era amante de esa música entonces yo yo aposté a esa música ese fue el detalle pero no fui uno de los primeros tú tuviste la visión de que eso iba a llegar aquí que aquí iba a llegar el movimiento que el urbano iba a cambiar el sistema absolutamente sí pero tengo tengo que decir una cosa que nosotros me hemos olvidado quizás de los verdaderos pioneros yo fui un impulsor quizás del género pero para mí Max Rodríguez fue uno de los primeros en absoluto en acceder a Rodríguez a parte a parte en este caso urbano pero él no hacía música urban él hacía más música black porque le gustaba mucho el den sol el hip hop el rap entonces no era mucho el reggaetón y los otros géneros latinos que venían comercialmente hablando si Max Rodríguez que era la cara prácticamente del festival latinoamericano en aquellos tiempos y después tú llegas también al festival latinoamericano pero vamos a llegar ahí ahora cuál fue tu primera cerata la primera cerata que tú trabajaste aquí en Italia mi primera cerata fue una discoteca en Corso Buenos Aires en Milano se llamaba la discoteca se llamaba American Disaster conocida como Machu Picchu para los latinos en este caso peruano ecuatoriano era una cerata latina era cerata totalmente latina totalmente latina tú te inicias con los latinos tú inicias con la cerata latina inclusive yo música latina no tenía mucho y lo mío era solo música comercial entonces yo en el 2000 entré en esa discoteca y yo lo primero que hice llamar a mi familiar a mis amigos DJ de mi país decía loco mándenme música MP3 en ese entonces mándenme música latina que salsa que merengue que esas cuestiones porque yo no trabajaba con esa música ¿y cómo eran esas? ¿cómo eran esas ceratas? porque sabemos señores que a los inicios estamos hablando de los años 2000 2000 años 2005 los años 2000 estamos hablando de 20 años atrás y 20 años atrás pues las ceratas latinas no eran vistas como son vistas ahora ahora quizás un jovencito de ahora dice wow una cerata latina que cosa más que cosa más chula pero antes eso era botella machetazo y problema ¿cómo eran esas ceratas al inicio? mira las ceratas antes eran más calientes a nivel de problemas había más problemas en la discoteca en las calles era más peligroso actualmente uno se siente más seguro no existen ese tipo de problemas en la discoteca ya o sea muy poco es más controlado antes era un poquito menos controlado antes no se usaba la seguridad en la discoteca tenían solo el dueño de la discoteca se ponía en la puerta y ya ¿me entiendes? o sea en muchas discotecas en otras sí seguramente existía la seguridad pero repito iniciamos los 2000 aquí en esa discoteca que le agradezco mucho al dueño de la discoteca por confiar en mí más que todo porque yo llegué como cliente ese día yo fui con una amiga no me acuerdo yo como cliente y yo al escuchar el DJ como que tú sabes que uno es crítico de la música y en ese entonces uno era candelo le metía candelo yo fui del DJ y le dije loco esto toca malísimo y esta discoteca está full está bonita esto está malo ¿qué música era que sonaba normalmente antes de traer el flow latino como es? en la discoteca sudamericana sonaba mucho la salsa el merengue el merengue house que era lo que proyectó uno Sandy Papo que en Padecance Papo y Sandy que actualmente Padecance entonces esos géneros son los géneros comerciales y el house también el house boricua y esas cuestiones eso es lo que sonaba mucho en la discoteca sudamericana que es todo ecuatoriana peruana y la cumbia también porque la cumbia también es un género la cumbia el género que jamás ha muerto y eso que la gente no lo ve el único género jamás ha muerto ¿cómo así? que jamás ha muerto porque no lo vemos en ninguna no lo tocan ¿por qué no lo tocan en ninguna discoteca? no lo tocan porque aquí todas las discotecas se han vuelto urban pero la cumbia el único género culpa suya eso sí, claro culpa suya no, no puede ser culpa mía pero es que lo que pasa es que yo con eso yo vi yo vi otro mundo que vi que ahí verdaderamente estaba el dinero y por eso fue que yo ok, ¿cuándo tú descubres ese mundo? ¿cuándo tú descubres que tú podías vivir de eso de la música? 2005 que trabajé en un par de ceratas de DJ Francesco Francesco Fachinetti que es una persona muy conocida aquí DJ Francesco pero estamos hablando del mismo DJ Francesco del que era el capitano chino sí, sí el capitano chino y esa él tenía él tenía los miércoles un party en el Hollywood en ese entonces en el 2005 full esa vaina conocido solo música black porque en ese entonces se usaba la música R&B y el hip hop y estaba entrando más era más R&B soul y esa música así y yo era una de las personas que yo siempre iba ahí hasta que un día yo me acerqué de todo hablé yo mismo como dice usted yo josé y yo hablé yo lo conocía ya a Francesco por Aida porque había ese legame con Aida en ese entonces entonces ahí fue que yo josé y yo entré a una vez y le dije loco vamos a poner reggaetón que el reggaetón digo hazme caso que el reggaetón está dando duro ya estaba recién salía la gasolina en el 2005 entonces estaba Wilson y Andel bateando estaba ya Cángel y de la Guest que recién salía y yo le decía loco en el futuro y me decía no, no, no es que aquí no él digo pero hazme caso vamos a entrar 10 minutos por sección cuando tú sentiste que se dio esa transición que comenzó el mundo italiano la movida italiana que comenzaron la transición de los latinos o de los urbanos porque vamos a hacer una aclaración existía prácticamente o todavía existen como dos mundos que funcionan en paralelo en el mundo de la música está en lo que es el underground las seratas que son latinas guayado latino que va mucho latino que son underground y está en la serata más comerciales que van muchos italianos cuando se da la transición en esas en los dos mundos sea en el underground que en la serata que en la serata que eran comerciales de italianos cuando cambian a urbano yo me di cuenta que hoy día me explico mejor socio hoy día por ejemplo casi todas las seratas son parecidas sea en la underground que en la serata urbana italiana antes las seratas italianas solamente eran house y comercial y las seratas underground eran latinos con salsa bachata y merengue cuando sucede ese cambio en general mira la verdad eso no fue hace mucho porque el italiano comenzó a absorber la música urbana latina hace pocos años no hace mucho pero nosotros venimos bateando ya en el 2005 con eso ahora nosotros lo que tratábamos de hacer que en los paris black en los paris 100% black donde había hip hop r&b rap todas esas cosas nosotros tratábamos de inyectarle el reggaetón porque acuérdense que el reggaetón no es más que un derivado del mismo del sol del mismo del mismo música anglo que en el caso el rap y todas esas cuestiones r&b entonces vienen agarrados de la mano vienen muy agarrados de la mano entonces comenzamos a inyectar yo tengo la verdad la primera la primera cerata que yo me di así italiana 100% fue como en el 2007 con con nadie la gente del uptown o no me acuerdo si fue ella o fue antes otra persona pero fue como el 2006 2007 no primero 2005 escúchame 2005 con Gigi Francesco ahí en el Hollywood hice como 3-4 ceratas de 10 minutos no me pagaba porque no me pagaba no te pagaba no no porque quiso de 10 minutos eso me decían 10 minutos después de la transición hubo dificultades para los DJ para los DJ propios latinos entrar al sistema si claro claro ahora antes hablé mucho de DJ latino muchísimo DJ latino pero muchos se quedaron ahí y yo no quise quedarme ahí o sea se quedaron como ahí cuando tú dices se quedaron ahí es que se quedaron en el ambiente de underground en el ambiente latino en el ambiente latino una de las personas que yo me llevaba súper bien que hasta ahora me llevo súper bien pero al menos laborativamente porque trabajábamos juntos era con Pechuga DJ Pechuga desde el 2001 que yo lo conozco de DJ Pechuga a DJ Pechuga y a DJ Jeffrey esos eran mis hermanitos de trabajo ¿no? Jeffrey un voz cariñorísimo que los saludamos entonces ¿qué sucede? yo cuando ya comencé a dar el salto con los italianos porque yo decía no, los italianos ¿sabes por qué yo comencé a dar el salto con los italianos? porque los italianos salían todos los días de lunes a domingo y tú podías armar el pari a los italianos en cambio a los latinos el fin de semana ¿me entiendes? eran pocas por ejemplo los lunes el pampero el miércoles era el ¿cómo se llama? no, el lunes era el tini ese era el giro ese era el giro latino que había que era un poco mezclado porque los italianos también ahí se me traba todo el tiempo eran los lunes los lunes era el tini con el pampero y el pampero y el miércoles era la dominicana después de los miércoles también se hacía domalti miércoles también se hacía no miércoles miércoles era la dominicana está hablando de 2001 2000, 2001, 2002 sí, sí, sí la dominicana entonces tú te das cuenta son partidos latinos contados en todo Milano porque no había más entonces me entiendes entonces yo comencé a ver esa vaina de los italianos porque si el italiano sale todos los días yo iba los lunes al old fashion al pari de Davidesa que era de Aus eso era full de italianos full, full a Marte el mismo Fidelio en el de Club y así sucesivamente todos los días había pari el italiano entonces decía una pregunta socio ya cuando tú comienzas que tú visualizas la situación y todo eso y te quiere meter y te comenzaste a entrar tú dices había algunas dificultades pero tú sentías discriminación absolutamente y yo había discriminación para los latinos y yo más que todo no exactamente para los latinos discriminación más que todo por nosotros que yo más que todo que soy ecuatoriano era más discriminado aún más fuerte más para los latinos yo pienso de haber hecho un antes y un después a nivel siempre DJ porque yo fui en contra también de la discriminación racial que habían hasta los mismos propios latinos porque acuérdate que en los pari dominicanos no podía tocar un ecuatoriano un peruano o inclusive hasta con las mismas clientela no se rozaba el dominicano no le gustaba rozarse y así mismo eso era a nivel del grado eso era a nivel de los paris más para abajo los latinos no tenían tanto roce entre los latinoamericanos no había una mucha mira cuando yo iba a una discoteca italiana 2004 2005 2006 y yo le decía yo era ecuatoriano muchas veces me decían ok estaban en visto te decían ok yo te llamo a trabajar no te llamaban nunca aunque si tú eras el mejor tú eras el más bravo el más bacano si había esa dificultad inclusive hasta para el público en esos años 2005 2010 hasta entrar a una discoteca yo me acuerdo que entrar a una discoteca era un show a mí mismo me devolvían de la puerta en el 2001 yo fui al pari de Oneida que estaba en 24 de mayo en Milano los lunes que era súper duro casi el 80% era de italiana hay que hay que hay que hay que aclararle a la gente Oneida era una organizadora de eventos de eventos del movimiento urbano underground que fue la mamá del movimiento latino cuando solo se hacían ceratas latinas eso fue entonces cuando tú ibas a esos paris que organizaban Oneida el 2001 yo fui y no me dejaron entrar me rebotaron a mí en el 2001 porque obviamente me vieron no pues este es ecuatoriano peruano lo que sea entonces no te querían dejar entrar porque había muchas incriminaciones entonces ahora ya había problemas ahora ya no ya nadie discrimina a nadie a todo uno y eso es la cosa que nosotros afrontamos también y yo combatí eso también sí sí esas fueron una de las cosas que más bregan pues realmente más bregan dio en esos tiempos yo también bregaba con organizadera y cosas así era un poquito difícil luego que se superaron todas esas situaciones que ya comenzó que comenzó a andar la cosa que ya los los DJ ustedes eran solicitados porque llegó un momento donde DJ Willy el Coyote era un DJ solicitadísimo trabajaba con la gente de Uptown trabajaba en el festival trabajaba por aquí por allá ya esa barrera se había superado eso fue ya cuando tú comienzas a hacer ya Serata es importante háblame de las colaboraciones que tú tuviste o sea de los colaboraciones importantes tú colaboraste con algún DJ importante de aquí con algún artista importante de aquí de Italia con mucho con mucho de DJ hablando tengo una relación muy cercana con Molela que es uno de los de los que tiene su programación en Radio DJ en M2O tengo con Albertino me llevo muy bien me llevo muy bien con Gigi de Agostino tengo muchas relaciones estamos hablando de la gente grande estamos hablando de los grandes de las radios aquí radio y televisión y también cantantes que también ahora están por Blogal y también un amiguito mío desde antes de que sea famoso entiendo Marrakech bueno un símbolo de artistas y también de DJ bueno en este caso más de DJ y yo he tenido y cuando se han presentado este tipo de DJ aquí cerca de Milano lo que sea yo siempre voy los llamo o sea hay una relación muy 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 bacana no hubo ningún tipo de colaboración porque ellos aman ese mundo entonces yo meterme en ese mundo yo sabía que ese mundo no era mío aquí y por lo que yo estaba haciendo entonces yo hacer música electrónica al mundo el latino no le gusta entonces yo meterme entonces yo fallé ahí digo la verdad porque yo tenía que haberme metido ¿tú sientes que fallaste que tenías que coger otra línea? pero no, no que tenías que coger otra línea sino de aprovechar la digamos las personas que conocía en este caso las relaciones que yo he tenido y siempre he tenido y sigo teniendo no he sido uno que se ha aprovechado y que ha llamado ochenta eres famoso vamos a hacer algo ¿me entiendes? pero hablando de eso de aprovecharse y cosas nosotros ¿qué te puedo decir? ¿por qué nos vemos por ejemplo en tus redes sociales por decir una curiosidad mía tú tienes conocimiento tienes buenas relaciones con grandes artistas con grandes DJs ¿por qué no vemos esa gente comentándote en tu perfil? dejándote comentos ¿por qué no hay un roce un roce abierto? no, no si me comentas ahora ¿sabes lo que pasa? cuando tú hay DJ o gente que canta que cuando ya tienen un top hasta ni te siguen o sea por decir en las redes sociales pero no se nos quita de que tú tengas una relación o puedas tener tu relación porque yo tengo el número de teléfono de muchas personas ¿me entiendes? a mí me vale eso porque las redes son las que tú quieres hacer ver a la persona no lo que quizás lo que tú ves pero mira tú sabes que actualmente es tendencia nosotros vemos que los grandes se comentan se apoyan se sostienen prácticamente a través de las redes cuando cualquier cosa ahí están ellos te dan tu comentico y tu cosa ¿por qué tú crees que eso no se da aquí contigo? ¿qué nos está dando eso? bueno ¿sabes lo que pasa? pero ni siquiera ni siquiera un DJ medio ni siquiera te comenta aunque por más que cuando te ve te quieras ¿qué tú crees que sucede eso? ignorancia yoísmo tenemos mucho yoísmo todos porque yo también lo tengo somos yoístas yo creo que mira yo estuve verificando tus redes sociales ¿por qué DJ Will y el Coyote solo sigue a DJ Will y el Coyote no solo tú sigues los perfiles que tienen que ver con tus proyectos ¿por qué tú no sigues a más a nadie? tú no sigues a nadie en realidad sí, sí no, porque es que lo que pasa es que siendo que yo no uso ahora tú tienes cuando tú tienes tu perfil no, mi perfil sí sigo por ejemplo en lo que es mi compañía que es Latin Urban Music que es una compañía reentrada yo no sigo a nadie porque yo no lo tengo no lo uso o sea, tú cuando sigues a personas es cuando tú le das seguimiento a la persona sí entonces si como yo no lo tengo vamos a entrar en eso vamos a entrar en eso ya que entramos en esa conversación ¿por qué tú no usas esa plataforma? sabiendo la percepción que tiene el público de ti y sabiendo la importancia que te dan los artistas porque nosotros estamos viendo aquí una serie de artistas que te dejan que te están saludando y que te reconocen como un líder del movimiento ahí vemos que Félix que tuvo ayer un concierto tuvo ayer me parece un concierto en vivo importante Félix te dice un saludo al profesor o sea vemos al respeto que te brinda el movimiento ¿por qué tú no explotas esas plataformas? ¿por qué? porque mira yo he tenido equipo de trabajo yo soy el único DJ que se ha movido y tengo la verdad lo digo a viva voz y puede sonar presuntuoso lo que sea yo he tenido equipo de trabajo yo he tenido equipo de trabajo que he tenido el camarógrafo el este quien me conecta el utilero esto y todas son personas que han sido pagadas ok entonces también tenía una persona que me movía a las redes una persona que se encargaba de moverme a las redes pero hubo un malentendido con esta persona y yo se lo quité le quité las redes bueno no hubo ningún enemistad solo un malentendido laborativo y dejamos de hacer entonces yo no le di más seguimiento te digo de verdad no soy uno pero realmente tú no piensas que eso sería ¿qué te puedo decir? tú no piensas que eso no es no es favorable para un personaje de tu calibre ¿no? no seguir a nadie no utilizar tus plataformas de una manera activa condividiendo quizás algunas cosas de los jóvenes de tu movimiento de los artistas emergentes o quizás de los mismos artistas que tú has colaborado porque tú has colaborado con artistas grandes nosotros sabemos que tú has colaborado con un montón dime eléngame tú uno cuánto de lo que tú has colaborado de los grandes de los grandes eventos que tú has hecho de los conciertos que tú has hecho gente que tú has contratado tú para tus eventos sí, sí obviamente también en este caso yo te vi por ejemplo junto al Alfa en el Milano Latin Festival andando con él te he visto te he visto andando con Gali andando con Gali ahí te he visto andando con 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 Forever que sé que es una persona que te conoce pues yo lo conozco y sé que él te conoce ¿por qué no hemos visto un no te vemos tan activo o sea no se nota en las redes que tú tienes todo ese toda esa toda esa gente o sea no vemos comentos no vemos conversaciones videítos el día de tu cumpleaños por ejemplo toda esa gente vuelta loca contigo ¿por qué no será eso? mira a mí me falta algo que a otra persona le sobra que es el fantameo el fantameo que es el el fantameo el fantameo como se dice lo que ustedes dicen que hacen ver mucho las cosas como que ¿entiendes? el fronteo el fronteo esa cosa a eso me hace falta me hace te hace falta el fronteo absolutamente bienvenido 6 latinos señores 6 latinos se conectó Joel Castro que es el CEO de 6 latinos la plataforma más importante del movimiento del movimiento urbano latino ahora que te dice Joel Castro siempre aposté a él a Joel Castro luego vamos a llegar ahí vamos a llegar yo siempre aposté a él y estoy muy contento por lo que está haciendo por lo que está haciendo absolutamente contento porque las personas nosotros nos conocemos de corazón los que nos conocemos yo sé Chen que tú me conoces a mí de corazón como yo también conozco de corazón esto no tiene nada que ver con nosotros ¿me entiendes? sí nosotros conocemos de la hora cero de cuando comenzó todo tú llegas a la radio tú 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 crees tú más hablaste un poquito de la radio al inicio tú colaboraste con el trote en una radio luego tú creas tu propia radio ¿cómo se llamaba tu propia radio? la primera que creas la propia radio se llamaba Latin Urban Music que es el mismo nombre de mi marco ¿no? primero primero hubo un proyecto que se llamaba antes de eso había Flow Milan Music que era una radio con DJ Pechuga éramos como cuatro cindos que estábamos ahí totalmente sudamericana ¿no? eso fue como el 2008 algo así entonces en el 2009 nació el proyecto de Kefi Garra que para mí fue uno de los proyectos más importantes que hemos tenido por el por el tipo de apogeo que tuvo ese proyecto no seguimos ese proyecto porque el creador en el sentido o sea el designer el que hizo que era mi socio él se fue a Bolivia porque él es boliviano se regresó a Bolivia y nunca más supe de él y se tumbó ese proyecto pero ese fue un proyecto sumamente importante y más que todo novedoso o sea en el sentido todo el mundo lo veía guau porque fuimos la primera radio en Facebook 2009 luego hubo una pausa luego hubo una pausa me acuerdo porque tú creaste la primera radio en esos tiempos me acuerdo yo estamos hablando más de 10 años atrás hubo una pausa luego luego vemos que tú reentraste al sistema y reentra ya más fuerte con un proyecto La Hora del Coyote háblame de La Hora del Coyote ¿cómo nace La Hora del Coyote? Mira La Hora del Coyote ya existía en el 2006 porque te acuerdas que te dije con el boom latino yo le llamé a mi sección La Hora del Coyote y siempre en todas las radios que he colaborado en sociedad he estado ahí La Hora del Coyote que era un segmento dedicado a la música urbana que era el género que yo siempre he seguido ¿no? y entonces comencé a hacer un proyecto La Hora del Coyote en Facebook Apoyo Urbano Local Apoyo Urbano Local porque yo fui uno uno de los primeros no los primeros atención tú fuiste uno de los primeros sabemos que sí, sabemos que tú tú entrevistaste muchísimos jóvenes urbanos, locales yo estoy hablando en Facebook en Facebook yo fui uno de los primeros que comenzó a darle apoyo y seguimiento a la vaina local de aquí eso sí en Facebook atención ¿qué pasó? ¿por qué vimos un desinterés luego de la vaina urbana de aquí? ¿qué pasó ahí? porque la cosa no era recíproca yo solté a los artistas de aquí porque no era recíproca la cosa o sea, tú apoyabas o sea, si tú eras un artista yo te apoyo a ti yo no gano nada apoyando porque tú eres un nuevo talento yo te estoy apoyando te hacía entrevistas te hacía qué top 5 top 10 esas cuestiones charts todas esas cuestiones entonces son cosas que salían de mi dinero de mi tiempo y todas esas cuestiones yo no había ningún tipo de interés de parte del artista porque el artista ¿tú veías en ese momento desinterés de los 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 pero no te daban el verdadero apoyo yo tenía muchos proyectos aparte de eso o sea, no solo era la radio tenía mi parte yo tenía más de 4 o 5 ceratas a la semana y yo no había un artista que me decía Willy, vamos para allá al coro los artistas nos vamos a reunir 5 vamos a hacerte un coro pero no es la cuestión de que tú vayas a gastar porque sabes que cuando venía yo podía hacer 10 botellas eso es lo de menos pero no había esa cosa recíproca además yo tenía muchos proyectos y nunca nadie se hacía presidente nadie me condividía nadie decía dame el play se sentía que no era recíproca la cosa los tigres cuando le convenía pero ¿por qué tú viendo por ejemplo viendo teniendo el potencial que tiene porque mira dice yo el caso que tú eres amigo personal de Ozuna amigo personal de Gali nosotros te hemos visto a ti con Gali compartiendo fuera de lo que es escenario y todo eso compartiendo con Gali tú teniendo tanto potencial para tú poder vaciar a un artista ¿por qué tú no has elegido un artista y colaboras con un artista en específico lo has confiado? porque yo primero pienso en mí primero pensaba digamos pensaba un poquito más en mí mi proyecto lo que era la radio entonces no tenía tiempo para dedicarle a un artista porque repito yo pienso que el artista para hacer algo positivo necesita un equipo de trabajo y el equipo de trabajo te cuesta dinero y tiempo y en ese entonces no me sentía pronto en hacerlo y yo te digo la verdad la única persona yo siempre he tenido dos personas en mente actualmente estoy hablando en todos estos periodos ¿no? de colaborar y decir voy a agarrar a esta persona y voy a tratar de colaborar tuvo un acercamiento con Romy una vez en el 2013 2014 ¿qué pasó ahí? no, fue un acercamiento pero él era un proyecto de no me acuerdo si era de Urban o no me acuerdo quién estaba trabajando con él con él entonces yo dice dice ese latino como siempre los artistas no respondieron o sea tú diste el apoyo real el verdadero apoyo al movimiento y como siempre los artistas no respondieron al apoyo Moisés también saludos a mi hermano Moisés Villafama que los saludamos de escuela el coyote está en el país equivocado puede ser puede ser tú contienes apreciación tú crees que no no aprecian el trabajo que se hace que tú haces aquí en este país no eres apreciado no, no absolutamente no a nadie le importa la gente quizá te puede decir yo te tengo respeto lo que sea pero del resto no o sea no, no, no no soy no, no no soy apreciado absolutamente por las cosas positivas que he hecho porque he hecho muchas cosas positivas aquí positivas sin tener ningún tipo de recontro de dinero económico algo lo he hecho de corazón apoyar a artistas apoyar el nuevo talento a carreras de personas de personajes un sinnúmero de cosas inclusive obras sociales yo hago obras sociales que yo no las pongo en mis redes ¿me entiendes? o sea yo soy así ¿me entiendes? porque eso es lo que me falta a mí el fronteo si yo hubiera tenido el fronteo que tiene normalmente otras personas o un dominicano se puede decir porque el dominicano es un sistema del fronteo seguramente otro hubiera sido el cantar ok ¿cuáles fueron esos artistas? por ejemplo esos artistas que tú que tú te concentraste en ellos al inicio nosotros sabemos también que aparte de artistas tú creaste cuerpos de baile aquí cuerpos de baile importantes que hoy día son muy exitosos como como por ejemplo los papichulos los papichulos que fue un proyecto que se creó bajo tu dirección que hoy día esa gente tiene hasta Cerata y son de los más remunerados en el sistema ¿cuál es otro? no vale se creó Mamichula también también es el mismo concepto Mamichula pero con mujeres donde donde estaban donde estaba la misma Didi que todos lo conocemos Adiara González estaba Chajaira y un sin número de bailarina ¿cómo es el raporto con la Didi? ahora que la Didi tiene notoriedad no es malo o sea con respeto no he tenido ningún tipo de acercamiento digo la verdad pero cuando nos vemos nos saludamos con mucho respeto no tengo ningún tipo de colaboración no 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 pero porque repito porque yo soy muy reservado esa es la palabra demasiado reservado siempre he sido demasiado reservado dice María del Polanco que el fronteo es necesario es importante el fronteo para hacerse conocer dice ella para usar eso es lo que me ha faltado a mí el fronteo yo he tenido muchos proyectos hermanos importantes digo la verdad pero Didi señores soy Didi 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 Pablo la artista Didi Pablo que es actualmente la vemos nosotros la vemos siempre por Batiti Life y esos grandes eventos nace como bailarina en un proyecto tuyo no ya ella ya estaba siendo la bailarina lo que pasa es que nosotros ella duró muchos años trabajando en proyectos tuyos nosotros la pusimos en un frente urbano que es diferente con el toque urbano que nadie lo hacía eso sí ella ya era bailarina ya estaba bailando pero hacía baile tipo de típico cosas así de copia entonces y a decir verdad fue el primero que la conocía ella era Alesio y cuando Alesio habló de ella sí yo siempre lo digo públicamente le doy mucho a Alesio por la confianza que depositó en mí cuando yo obviamente yo ya estaba haciendo mi camino entonces Calú 7 bienvenido Calú 7 a la directa un poquito más específico Calú cosas no es sígueme diciendo vamos a ver cuál es la interrogante de Calú sígueme diciendo Willy nosotros ajuntamos todo este tipo de bailarinas que ya estaban haciendo su trabajo pero no en un fronte urbano que le dimos ese toque especial con música urbana con animación con coreografía urbana y esas cuestiones eso sí nosotros fuimos los primeros a impulsar eso eso sí pero ya habían tú sientes que la gente tú sientes que todo eso que tú has creado todo eso que tú has impulsado y todo ese apoyo que tú has dado ¿te lo recambian? ¿te lo reconocen? ¿recambiar? no lo sé reconocer sí muchas personas lo han reconocido yo tengo un bonito o sea ¿sabes lo que pasa? que siento que yo no pido mucho pero yo estoy seguro que si yo le pido algo a Dini vamos a una colaboración vamos a hacer algo yo sé que ella está free conmigo yo sé que ella va a decir sí, está abierta vamos a hacerlo porque ha sucedido con Shahair ha sucedido con Estefania Muti ha sucedido con Vanessa la Chedoña que tiene su academia mundial de baile que se llama Vanessa no sé cómo se llama algo así entonces es una persona reconocida mundialmente que ella entra bien toda conmigo que si yo le pido un favor yo lo hace sin problema sin ningún problema un video una coreografía esto lo otro yo lo hace conmigo sin pensarlo o sea tú has impulsado a muchas personas has hecho muchos proyectos importantes luego lo dejas cuando cogen el sopravento como dicen aquí luego te alejas luego lo dejas y no no yo no fui lo que le dejé por ejemplo mira cuando nosotros cuando trabajaba con nosotros Diana Shahaila todas ellas en este proyecto que era el CEO que fuimos lo que impulsamos este formato urbano con bailarina y todas esas cuestiones con percusión timbal saxo todo eso todo eso me venía a la cabeza y todo eso yo lo comencé a hacer desde el 2008 eso es el formato urbano si desde el 2008 porque en el cobal cuando estaba en el cobal yo ya metía percusión saxo timbal a la música urbana entonces ahí nació el proyecto Mamacita como el 2013 2014 2015 no sé cuándo fue que nació y todas ellas hablamos un poquito de eso sobre el proyecto de Mamacita Max Brigante si Max Brigante fue una vez a trabajar con nosotros como Special Guest eso fue una idea de Alesio yo lo conocía a él pero no tenía ningún tipo de confianza nos saludábamos y ya Alesio tenía mucha confianza con él y Alesio me dice Willy vamos a traer a Max para que nos haga publicidad a la radio y cosas así y digo está bien está bien entonces llamamos a a Mamacita él vino vio la vuelta vio el formato le encantó que él me lo dijo a mi Willy me gusta este formato me gusta todo lo que estás haciendo la vuelta con la animación la coreografía las cosas podemos decir que Max Brigante aprendió de ti no no que aprendió pero seguramente es punto habrá cogido de nosotros seguramente sí ya él hacía cerrada como esa no urbana no él hacía hip hop ¿quiénes fueron primero tú o él? urbana a nosotros ok urbana a nosotros él hacía música y pop él hacía música 100% black no urbana que lo saludamos Max Brigante que tuvimos un pequeño roce con él le he pedido excusas de mil maneras todavía se siente dolido tú sabes que voy a hacer un paréntesis ahí con Max Brigante tú sabes que hace un tiempo atrás nosotros luchando por el movimiento utilizamos quizá un tono muy fuerte con Max Brigante posiblemente tuvimos que elevar el tono en ese momento para hacernos sentir un poquito porque después de eso tuvimos repercusiones muy positivas después de ese encuentro utilizamos términos pesantes que él se sintió que él se sintió ofendido yo le he pedido muchas veces excusas y reitero mis excusas con él quizá no fue el mejor modo de llamar su atención le pedimos excusas nosotros hablando con con tanta gente inclusive hablando con Fabio Macerotti Fabio Macerotti mira Chen me dijo Brigante no es así como tú como tú te lo imaginas yo no lo conozco personalmente pero mucha gente me ha hablado muy bien de él no no yo creo que lo puedo confirmar yo tengo no puedo decir le reitero mis excusas y quizá retiro muchas de las cosas que dije de él y yo quiero que quizá si él ve esta parte que sepa que es sincero que realmente no tenemos ninguna nada contra de él no tenemos nada contra él ni contra de su producto al contrario ha creado grandes artistas ha creado Didi Pablo cuando cogió el manejo de Didi Pablo la convirtió en una gran artista que te va a decir que te va a decir una gran artista tiene un artista nuevo que se llama Naiko que también lo está manejando muy bien o sea es un gran creador de estrellas el tipo sabe crear grandes artistas entonces nosotros queremos decirle a él que no hay nada no va nada con él que está todo frío que eso fue una ocasión y ya eso pasó estamos activos con él mira yo con más tenemos no puedo decirte una amistad porque no es que hablamos o sea pero por las veces que me hemos visto nos saludamos con mucho respeto y mucho aprecio y eso es lo que cuenta para mí o sea y es una persona que es inteligente sabes es su trabajo y eso y para mí también puede ser un punto de inspiración porque cuando tuve una persona con el poder de él que ha llegado a donde está a punta de su inteligencia o lo que sea como le pueden llamar a usted le quieren llamar a usted eso es a punta de él que él mismo se ha asociado entonces eso es una cosa un punto de inspiración para cualquiera y además si nosotros que somos latinos no estamos al puesto de él pues bueno que lo haga él ¿me entiendes lo que quiero decir? se lleve él a otro nivel lo que nosotros siempre hemos querido hemos soñado mi sueño era de conducir mi programa a la hora del coyote en una de estas radio no internacionales al menos nacional pero ahora actualmente yo estoy en lo que es Radio TK y para mí me baja y me sobra porque nosotros tenemos los mismos números que puede tener cualquier otra radio conocida como Radio D.A. 105 lo que sea y hasta más cuidado ¿por qué tú no entrevistas esas grandes estrellas que nosotros mencionamos anteriormente Ozuna esa gente ¿por qué tú no lo llevas como hóspede de tu radio? ahora actualmente por lo que ha pasado en esta pandemia yo fue este año que yo comencé a colaborar con Radio TK entonces ya se vino la pandemia entonces se jodió todo tenemos muchas muchas entrevistas en club ahí en stop o sea ya están ya pautadas ¿por qué no hacen live con ellos? porque hemos visto que ellos han dado entrevistas live sí lo que pasa es que con este problema de que uno no se puede exportar para los comunes yo tengo muchas entrevistas que si yo te digo quién es buena entrevista tú no me vas a creer tengo muchas entrevistas en la cual también hay dos artistas internacionales importantes que también van a acceder a la entrevista en la hora del coyote y también tengo otro proyecto el proyecto del bachatarengue que está yendo muy bien empezamos con una entrevista es una programación dedicada a bachate y el merengue tradicional empezamos con antes de hablar de bachatarengue porque eso eso te lo tengo que preguntar mira de la hora del coyote nosotros sabemos que tú diste impulso a ha dado impulso a otros speakers de ahí nace prácticamente Joel Castro que tiene la plataforma ahora mismo más influyente del movimiento sin duda alguna tiene una plataforma enorme ahí con más de 50 mil seguidores en Facebook y casi 20 mil seguidores en Instagram déjame leer los comentarios porque hay muchas personas que están comentando gracias a DJ Dary bueno a Polanco Calu también anda por ahí DJ Eddie Eventos también dice tiene muchos años en este ambiente llegó al mundo latino haciendo conocer nuestra música latina después de tantos años sigue manteniendo eso es un logro muy grande gracias y la persona importante que lo dice también vale más el evento que los saludamos que uno de los principales productores de eventos más importantes de aquí ha presentado Marantoni él sabe bien el respeto grande es entreguida y por fuera porque hablamos siempre tenemos mucho respeto que luego tengo que entrevistarlo porque prácticamente uno de los grandes organizadores de eventos de alto nivel de aquí Vicky Pegaso Music también mío Keine Chiki la máquina bueno no sé si no hay personas que están ahí gracias por estar ahí con el carro Omar gracias Omar bueno entonces no tenemos ese proyecto que estamos diciendo ah del impulsor ¿no? sí salió sí no puedo decir que salió Joel Petróleo siempre hemos tenido una bonita amistad entre nosotros desde los años cero desde que lo conozco el que llegó aquí 2008 algo así de ahí sale Petróleo háblame de Petróleo sus inicios ahí en Radio en la Hora del Coyote ahora mira ya en la Hora del Coyote lo que era la T-B-2000 sin radio se estaba trabajando bien tenía mucha acogida tenía mucha acogida teníamos muchas personas interesadas en el proyecto y muchas personas me escribían que querían participar con una programación en la cual el mismo Petróleo me escribía que él quería hacer una programación de reggae viejo o sea tipo old school donde se ponía plaguero y esas cuestiones él quería hacerlo los sábados ¿no? porque pienso que trabajaba bueno él me dijo entonces le digo bueno vamos a hacerlo si no le digo mira hagamos esto yo le dije ¿por qué no hacemos el proyecto a la Hora del Coyote tú vienes a trabajar conmigo y unimos o sea y hacemos lo que tenemos que hacer y así comenzamos comenzamos primero con lo que es el mundo urbano internacional después nos dedicamos así comenzó pero mira nosotros sabemos un poquito lo que hemos seguido fue un éxito tuvo una audiencia increíble la Hora del Coyote en ese momento ya tenía una grande audiencia la Hora del Coyote pero se complementó más con la llegada de Joel Castro a la sesión la Hora del Coyote sí sí ¿por qué la división? ¿por qué vino la división? no la división fue duró poco o sea duraron poco trabajando no duraron ni un año en primer lugar yo fui el que siempre me opuse no siempre me opuse en un cierto momento me opuse a trabajar con los artistas de aquí por la misma experiencia negativa que me había llevado en muchas ocasiones que no el apoyo no era mutuo y yo lo digo públicamente ok y Joel siempre me decía Petrilo me decía no vamos a trabajar y ahí comenzamos entonces yo digo bueno ok yo le hacía caso a lo que me decía vamos porque yo en Petrilo vi mucho talento y muchas ganas porque él tenía muchas ganas tenía hambre de esta vaina y yo a mí se me había pasado porque yo de hace muchos años tenía la disilusión de Radio DJ yo fui a hacer tres provines en Radio DJ el segundo lo pasé gracias a Molela que me dio la oportunidad estuvimos ahí le gustó lo que yo le presenté el proyecto la maqueta yo le presenté un proyecto a Radio DJ al menos hasta de presentar una top five a la semana de la música que está pegando en el grafo en la discoteca de aquí de Italia ¿me entiendes? y todo eso le gustó a los dueños y todo estaba el vertido estaba todo el mundo ahí le gustó inclusive me hicieron una entrevista en Radio DJ hablando del reggaetón desde el inicio y esas cuestiones bueno me dijeron te hacemos saber porque llegó el estate y me dijeron en septiembre te hacemos saber eso fue hace como cuatro o cinco años atrás y nunca me hicieron saber después me entero que hicieron un programa así igual casi a lo que yo yo quería hacer te cogí la idea pero la división con el Petro la división con el Petro porque la la sección estaba picante estaba buena ahora la división con el Petro inclusive fue creciendo y de un momento a otro vimos que el Petro sale de la hora del coyote ¿qué pasó ahí? ahora yo tengo un problema técnico con lo que era Latino y no podíamos seguir transmitiendo por ahí entonces yo no me acuerdo por qué fue que se paró pero es la misma hambre de petróleo que tenía que hizo que él apenas vio que estuvimos parados una semana dos semanas lo que sea no me acuerdo cuánto tiempo porque estuvimos parados él ya comenzó a hacer sus entrevistas sus cosas sus directas en febo inclusive muchas personas le decían loco pero te le estás robando la idea a Willy en ese momento yo sentí que sí tú sentiste que se viró en ese momento yo sentí que sí pero obviamente fue porque yo de todos modos yo no le daba respuesta por los problemas técnicos que tenía porque qué pasa que yo tenía un contrato con una empresa con un podcast y después de ese año se renovó todo entonces yo no sé qué pasó me tumbó todito o sea la página porque tenía www.latino.org y sea también el podcast que yo tenía que volver a pagar entonces fue que yo estaba haciendo sus trabajos entonces cuando yo diría que él comenzó a hacer su vaina entonces bueno ¿cómo es Petro colaborativamente hablando ya sabemos que es un gran profesional y todo eso ¿cómo tú lo ves al Petro? es inteligente es muy astuto lo que hace muy inteligente muy él siempre tenía un norte que era su vuelta de llegar a ser alguien en esta vaina porque él desde 2008 que también batió con nunca rototec y todas esas páginas y esas páginas se paró por motivos familiares obviamente ya se casó entonces se paró por un tiempo y quiso otra vez volver a salir es muy inteligente muy inteligente nosotros viendo viendo la magnitud de tu trabajo la pegada que tuvo la obra del coyote y todo eso siendo tú prácticamente el primer speaker latino nuestro o sea del movimiento underground que se dio a notar como speaker como primer entrevistador ese tipo de cosas ¿tú sientes que el Petro te pasó el rol o que se te fue alante? yo no lo veo como un speaker tú no lo ves como un Petro ¿cómo tú le dices al Petróleo? el Petróleo lo veo como una persona que que da informaciones ¿me entiendes? en lo que hace porque es muy bueno dar informaciones que da controversias porque todas esas controversias las creamos en la radio era por él le decía vamos a hacer esto vamos a hacer otro y yo ok y yo como le daba siempre carta blanca hacíamos todas esas cuestiones o sea no era nada preparado todos lo hacíamos en el momento pero no no es que me pasó el rol absolutamente él está haciendo su trabajo y eso es fruto de lo que está haciendo ¿le salió mal agradecido el Petro? no al inicio yo pensé que sí cuando cuando yo comencé a ver que él comenzó a hacer su proyecto solo en ese momento yo pensé que sí pero después ya uno con la madurez que tiene no no piensa en eso o sea yo digo es justo que sea así porque todas las personas cuando cuando comienzan a trabajar contigo aprenden de tu trabajo de lo que tú eres y automáticamente hacen también lo mismo que tú hacías y es justo que es así porque todas las personas tenemos derecho a superarnos eso no es o sea ¿qué tanto de DJ Will el Coyote tiene Petróleo? nada nada no porque particular no porque él hace otras cosas que yo que yo no amo o sea repito él es muy bueno a dar informaciones él es muy bueno a crear controversias y yo no yo no estoy bueno en eso es viceversa entonces en ese sentido yo tengo mis otras alternativas que son mis caballos de batalla como decimos aquí ¿no? sí entonces entonces yo uso eso siempre para 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 más público en lo que yo hago, e incluso se ve en Radio Kiskeia, nosotros hemos topado actualmente, mira, te digo la verdad quiero hablar de este paréntesis en Radio Kiskeia hemos tocado atender 1.600.000 oyentes al día con mi programación 1.600.000 reales al día lo que equivale es que mi programación, por ejemplo se conecta a más de 35.000 personas contemporáneamente son números que te digo la verdad que yo dudo que la radio de aquí lo tenga, a nivel de web a nivel de web ¿por qué lo vemos? porque tú sabes que la vida es una cuestión de percepción, ¿no? a veces a veces tú estás haciendo un nivel bien alto, pero la gente no lo percibe por decir, porque no te ve activo, ¿por qué tú suspendiste las directas? porque comenzaron a joder con con los copyright y por esas cuestiones entonces yo, inclusive actualmente yo no uso Facebook yo lo uso solo para hacer publicidad yo lo he conectado a mi teléfono o sea, estoy desinteresado en lo que es Facebook es decir verdad he equivocado pero me desinteresé porque no sé, no sé, no sé, no sé no me da más vaina de de seguir atrás de Facebook y esas cuestiones porque por ejemplo nosotros que somos del sistema sabemos que tú estás on fire que tú estás durísimo que tú tienes que tú tienes una programación durísima que llega a más de 35.000 personas esa información yo la tengo pero ¿tú no crees que sería importante conectar algo con el público volver para el grajo volver a la gente? sí, sí, sí yo perdí esa es la palabra yo quizás perdí el grajo perdí el grajo quizás por concentrarme en otras cosas pero el grajo se lo consigue en dos segundos chen, tú lo sabes vas a hacer una controversia y lo consigue en dos segundos eso viene al real más que aquí esa controversia picante en diez minutos en diez minutos está viral esos dos segundos esos guideros mira, la meta para el 2021 ¿qué hay para el 2021? en noviembre nació la programación Bachatarengue que es una programación que siempre he tenido primero en septiembre nació perdón, este tarde nació Boom Boom Beats que es una programación antes que escúchame que te interrumpió dos veces con Bachatarengue la gente saludándote vuelta a lo que contigo aquí está Yare que te está mandando saludos Alesha Alesha Martín te manda saludos una artista muy muy destacada el nuevo talento de aquí Vichy Vichy WL39 dice la chica de Malo porque me encanta el merengue a mí me encanta el merengue y pienso que el merengue es uno de los géneros que actualmente está muerto de padre y madre lo sabemos oye, sí pero ¿por qué apostar a un género que está casi muriendo? porque por ejemplo nosotros estamos viendo aquí a propósito de la chica de Malo que me escribe nosotros estamos viendo un movimiento emergente aquí de italiano un movimiento italiano que está cantando reggaetón emergente que está también haciendo un buen trap mira, ahora te voy a decir algo ¿por qué no vemos un Diego y el Coyote con todas las relaciones que tiene en el mundo italiano concentrado en Bacchatarengu y no en esto? ¿por qué? ¿sabes por qué? lo mío mira mira como irónica la cosa yo tengo mi programación de la hora del Coyote yo gano de los sponsors de los anuncios esa cosa y gracias a Dios hay un buen ingreso ¿tú sabes también por qué yo inventé Bacchatarengu? primero, espérate nació Boom Boom Beats que es una programación totalmente brasileña que yo lo llamé a DJ Kabila y lo metí al frente de esa programación con la programación es una programación mía también pero aquí ¿sabes por qué lo dices? porque aquí no hay una programación brasileña y por ahí ya hay otro ingreso que hay con los sponsors brasileños ¿por qué? ¿por qué Bacchatarengu? porque yo estaba viendo que en Europa más que todo en España hay muchos artistas que se están dedicando mira, por ejemplo un Félix es un reggaetonero que está haciendo más bachata que cualquier otra cosa entonces ¿qué sucede? no hay el impulso no hay una plataforma para impulsar lo que es la bachata y el merengue entonces yo creé eso para yo también buscarme porque obviamente hay muchos cantantes que se quieren promocionar y no hay una plataforma o sea, si yo soy un cantante de merengue yo no voy a andar vamos promocionando porque tú lo que tú haces es urbano tú entiendes sí, tú entiendes que ya lo urbano estaba ocupado que tú te fuiste por ahí es que yo estoy cogiendo todas las líneas no lo estás entendiendo yo cogí la línea brasileña que nadie la tiene la cogí yo y ahora yo lo estoy diciendo públicamente no lo quería decir porque no me interesaba pero yo cogí la línea brasileña actualmente que es mía agarré la línea urbana también que la tengo hace años actualmente tengo el bachatarengue y ahora vengo con una programación de enero con Vivi Siete Vidas pura salsa se va a llamar salsa brava que también vengo señales primicia salsa brava primicia mira Willy viendo lo que lo que sucede aquí actualmente viendo lo que está sucediendo con Sei Latino viendo lo que está sucediendo en general ¿cuál es tu percepción del movimiento actualmente? ¿el underground sea el movimiento underground de los emergentes que es de los italianos ¿tu percepción cuál es? veo mucho muchos artistas muy buenos yo lo que siempre he dicho que lo que le falta al artistas de aquí es rozarse rozarse relacionarse rozarse aquí nadie se relaciona rozarse con quién con quién con la persona que está con la persona que tiene el número entre ellos entre artistas no entre artistas pero es fácil llegarle a toda esa gente a un galio es fácil llegarle no es difícil porque tú no le vas a llegar mandándole un mensaje quiero hacer un featuring contigo tú no estás entendiendo ¿cómo le llega a un artista urbano? ¿cómo le llegaría a un Keitel que lo vemos ahí que es el caraco que lo saludamos ¿cómo llegaría a tener un contacto con un artista? ¿sabes lo que le falta a Keitel? el Keitel es muy duro en lo que hace porque es duro y es un artista de uno de los más completos porque maneja instrumentos hace su show y como un sinnúmero de personas Keitel no ha entrado al grafo porque no conoce a Keitel lo que le falta primero porque tú sabes que los artistas queman etapas la primera etapa es conocer la discoteca conocer la gente los dueños de los paris quiénes son los DJs duros esto esa es la forma de que se llega que se le llega a los artistas conociendo el ambiente claro que sí el discoteca el giro sí claro porque es que es que tú con un mensaje tú no le vas a llegar loco tú mandándole un mensaje tiene que ponerte allá donde están ellos Galini no te va a dar cuenta loco Galini va a leer tu mensaje loco porque yo apuesto que todos los artistas aquí le han escrito a otro artista y no lo han tomado en cuenta la línea musical de los dos movimientos porque yo lo llamo así yo no es creando división sino por lo que yo veo mi percepción hay una línea musical marcada entre los italianos emergentes que cantan reggaetón marcada tienen un ritmo musical muy de ellos inclusive han querido últimamente se habla de una identidad sobre ese género de llamarlo en un cierto modo tengo informaciones por ahí que se habla se le ha dado un nombre italiatón a eso tú qué tienes que decir sobre eso sobre esa identidad que se busca pero es justo es justo que lo saben así porque aparte que cuando llegó la salsa aquí le hicieron diez mil nombres a salsa salsa erótica salsa romántica salsa que esto salsa que lo otro la machaca machata erótica machata que si lo que machata que de aquí machata por allá a todos le van a dar siempre un subgénero un género va a tener muchas raíces y es justo buscando la identificación de eso mira yo lo que digo un consejo de nivel personal el artista de aquí si tú estás aquí haz música para aquí exacto tú no puedes estar viendo Milano y hacer música para Perú Ecuador tú tienes que ser aquí ¿por qué no se da esa situación socio? ¿por qué tú crees que un artista latino viendo el éxito que está teniendo ese género que están creando aquí que los emergentes de aquí están impulsando ¿por qué ellos no se interesan en hacer en seguir ese estilo musical? ¿qué sucede ahí? ¿será celo? ¿qué sucede ahí? además también nos siguen lo que pasa aquí ¿no? porque aquí hay artistas que están aquí que tú le preguntas por artistas italianos no lo conocen tú tienes que seguir lo que pasa aquí porque tú estás viviendo aquí haciendo música para aquí ¿me entiendes? si tú quieres hacer música para Miami tú te vas para Miami y haces tu música en Miami ¿me entiendes lo que quiero decir? o sea y además si tú estás aquí haz tu música en italiano aprende la lengua aprende la jerga de aquí porque eso es lo que conecta con los muchachos de ahora ¿tú qué piensas? entrevistando algunos de ellos entrevistando ¿sabes qué pasa? que cuando ven dicen ¿cómo? pero Osuna canta en español y te ha pegado pero Osuna es Osuna aquí no entra cualquier loquito aquí Osuna mundial Osuna ya es otra cosa aquí son 5 o 6 artistas mundiales que tocan aquí Osuna, Babani Daddy Yankee hasta en Japón ya está metido son otras cosas mundiales ¿me entiendes? eso es mundial yo lo que digo siempre es que los artistas en primer lugar tienen que tener un equipo de trabajo porque eso hace que tu plataforma sea más seria que tu cosa sea más seria que tú propongas que sea más serio ¿me entiendes? entonces toda la gente te va a ver ¿me entiendes? como dices ya pues tengo un equipo de trabajo tiene Atamana tiene Fulano tiene Mengano tiene este y eso es lo que es que todos artistas y hacen música comercial que por ahí viene entrevistando Socio entrevistando algunos otros exponentes que han pasado por aquí por ejemplo Francis Cario decía que no han que que tienen que salir del gueto del gueto musical lo que usted decía que tienen que salir a visitar las discotecas a visitar los locales o no sé esa falta de comunicación yo lo veo inclusive que están en el gueto mediático en el gueto de redes sociales ellos se comentan entre ellos pero no lo veo como dice usted siguiendo a los artistas grandes comentándole a los grandes ¿por qué ese desinterés en el movimiento donde ellos pertenecen más sin embargo están al día con los artistas emergentes de su país de proveniencia ¿por qué los interesan según usted en lo que sucede aquí pero sí en lo que sucede si es dominicano sabe quién es Kiko el Crazy quién es el Cherry y eso que son emergentes artistas emergentes de su país de origen pero no conocen los artistas emergentes de aquí que están pegando tipo un boroboro es un Daniel Cosmic ¿por qué? no sé eso son preguntas que quizás deberían hacerse a los artistas pero como dices tú pienso que deberían hacerlo relacionarse más con el grajo italiano no solo con el grajo latino el grajo italiano el grajo italiano son artistas emergentes nuevos mira yo conocí a Capoplaza cuando Capoplaza ni siquiera cantaba yo lo conocí y a mi amiga le dijo no un chamaquito que canta bien que es de Cantania me dice ¿dónde? que es Capoplaza del sur y que se dice ¿qué? te van a cantar yo lo conocí entonces yo dije no este tipo tiene ojo entonces comenzar a relacionarse desde abajo con los artistas de abajo ¿me entiendes? hacer featuring a josear esto a estar en los coros grandes bacanos loco hay personas que son conocidas en redes y aquí en el grajo no lo conoce nadie no sé si tú me estás no sé si tú me sigues a lo que te estoy diciendo tú puedes ser tener 200 likes en un post en Facebook pero tú estás en la discoteca para ser desapercibido sí no te conoce nadie ¿me entiendes? ahí no están los likes de Facebook entonces es una no sé es un contraste es un contraste en la vaina yo pienso repito que el que quiera hacer música aquí relacionarse con las personas que verdaderamente tienen números tienen tienen todo este tipo de proyecciones aquí en Italia sean DJ sean programadores sean manager sean qué sé yo lo que sea porque acuérdate que un artista por ejemplo un Gali siempre Gali porque a la fin es una de las personas que también Gali tiene amigos Gali tiene utilero tiene mengano tiene fulano entonces uno por ahí va llegándole ¿me entiendes? y así sucesivamente mira el mismo Draven Santana hizo un featuring de la canción Bella con el tipo ese que canta el mismo tipo que canta ¿cómo se llama? no me acuerdo el italiano ¿pero por qué? porque él le hizo un Spanish Remy se fue viral entonces le llegó y dijo me gusta lo que tú hiciste vamos a hacerlo y no es que se puso celoso porque tú la cantaste en español ¿me entiendes? o sea tienes que crear ese tipo de contenido para que la gente pueda llegar a ti yo estoy viendo dice Keynes socio dice Keynes yo quiero infectarme con el grajo italiano quien tenga grajo que me avise porque tengo hambre de música y por mi negocio hasta en chino canto ¿qué tú tienes que responderle a Keynes? que él tiene que comenzar a hacerlo tiene que comenzar a relacionarse tiene que buscar ese ambiente tiene que salir tiene que seguir esa gente tiene que seguir esa gente en vez de escribir al alfa loco que tú tienes que ver a Ozuna que le escriban a esa gente que le den comento a esa gente le den like aquí hay locales que a veces anuncian esta noche va a estar Gálico nosotros como invitado especial o fulano o mengano allá me presento yo ¿me entiendes? y así sucesivamente y comenzar a josear lo que hizo el alfa es joseo mucha gente le dice el lambonismo eso no es lambonismo eso es joseo porque cuando tú no tienes nada y tú le escribes tú no eres nadie y tú le escribes a un famoso ahí tú no eres lambon pero cuando tú ya eres alguien y tú le escribes al mismo famoso tú estás echando lambon no sé si tú me entiendes entonces ¿cómo tú visualizas el movimiento actualmente? el movimiento las plataformas todo ese tipo de cosas ¿qué está sucediendo? hay muchos artistas pero veo que las plataformas a veces están en disparte la cosa que yo le reproché siempre a Petróleo fue su equivocación más grande comenzar a meterse con un mundo de discoteca yo siempre se lo dije no te metas en el mundo de discoteca quería comenzar a cobrar publicidad en discoteca eso tú arma discordia porque ya la discoteca por decir un ejemplo tú le estás haciendo publicidad bora bora los del VIP ya no te cagan tú le das tú le haces publicidad al declarar eso es una etapa pero actualmente vemos entrevistando a Freddy Palma entrevistando a Borobori pero también pasa también con los artistas también pasa a nivel de artista por ejemplo si tú tienes tu plataforma y tú comienzas a trabajar solo con un artista los otros se llenan de hoyos de celos y ya no quieren no quieren saber de ti y eso es lo que ha pasado muchas veces sea con tu plataforma o sea la plataforma de teorio es difícil tienes que saber manejarlo tienes que saber hacerlo ¿entiendes? porque si tú mismo tú eres el único que maneja toda tu plataforma te quema muy rápido así yo pienso que se quema muy rápido así ahora lo que tú estás haciendo lo que está haciendo Ítalo Music que también merece respeto por lo que está haciendo por lo de aquí está perfecto están apoyando y eso es una cosa que los artistas aquí deberían agradecer porque yo que hago armando una programación voy a comenzar a apoyar a ustedes yo no gano nada loco pues yo con un artista de aquí no gano un euro eso hablando de ganar ¿cómo tú ves la industria en cuanto a eso? el negocio propio porque tú sabes que detrás de esto hay mucha pasión mucho romanticismo mucho deseo de apoyar y deshacer pero al final del día donde no hay dinero no sucede nada el movimiento urbano underground no tiene industria no tiene inversionista el movimiento urbano italiano que por ejemplo Daniel Cosmi Boroboro esa gente tiene inversión atrás ya o sea ya ahí hay industria ahí hay negocio ahí hay ventas de disco los muchachos que nosotros apoyamos underground todavía no venden música ¿cómo tú ves la industria? ¿tú crees que hay potencial en el underground para ser atractivo para la industria que ya funciona? actualmente mira hay muchas personas que están haciendo un excelente trabajo el mismo Harry tiene una canción durísima me gusta mucho son canciones que pueden estar consideradas para una industria o sea para un multinacional o para un inversionista son personas que se pueden interesar en eso ¿me entiendes? lo único que tienen que saber manejar son las redes saber manejar las plataformas las plataformas musicales trabajar mucho en las plataformas musicales por ejemplo ahí hay un Romy que él ha vendido no sé cuántos temas a Ego Music Ego Music es una de las multinacionales más fuertes que hay aquí en Italia y le ha vendido algunos temas ¿y cómo se logra eso? eso se logra con Joseo eso se logra haciendo conocer tu música en todas las plataformas digitales y teniendo números ¿cómo tú ves el reporto que tiene en cuanto en cuanto a lo económico? sabemos que las plataformas emergentes como esta como como Sey Latino venden publicidad venden promoción venden promoción ¿cómo tú ves el reporto artista promoción artista promoción con las plataformas ¿cómo tú lo ves? no lento lentísimo lentísimo no es que todavía la gente no se confía mucho también a veces ¿no? no hay confianza sí no hay confianza en eso entonces porque aquí es nuevo eso es nuevo eso es nuevo acuérdate que nosotros lo hacíamos no cobramos un euro era todo gratis entonces esto todo es un negocio y es justo que tú como tu plataforma estás apoyando y estás vendiendo ¿cómo se dice? promoción es justo que tú cobras por lo que estás haciendo ¿me entiendes? pero las personas no confían en eso aquí acuérdate que loco en otros países hasta el mismo hasta el mismo cantante para hacer poner el tema al DJ va y le dejan 10 mil le dejan 10 dólares 20 dólares de propina loco aquí no funciona así aquí va y si no le pones y al siguiente día te acaban por Facebook sí así son así son ñoños sí según tú hace falta más entendimiento entenderse en cuanto a eso entender que la música al final del día es un negocio es que es un negocio si la plataforma te coloca tu música es para que tú hagas negocio o sea que ok lo romántico lo pasional ok me gustaría verlo a todos grandes pero al final del día una plataforma es un negocio para promover música ¿no? y al final del día la música también es un negocio en donde si se te vende esa música pues tú te lucras ¿eh? entonces hay problemas de entendimiento tienen que los muchachos digerir eso que la música es un negocio y que antes de pensar en un video hay que pensar también en la promoción sí claro que sí la música es un negocio ya tienes que tener esa visión desde que tú comienzas a hacer música ya esta vaina ya lobby ya no existe ya lobby ya casi ya no existe loco en el mundo y la gente hace hasta canciones por negocio porque hay colaboraciones que tú escuchas los temas son hasta feos pero te dicen eso fue un negocio lo hicieron ahí hubo un negocio ¿tú qué piensas? el Alfa con lo que hizo el Alfa con la colaboración de Cardi B muchas personas dijeron que fue un huevo fue un huevo musicalmente pero eso fue lo que le dio más impulso internacional al Alfa ¿me entiendes? entonces eso fue un número eso fue un negocio eso es un número las estrategias de negocio son importantes claro que sí claro que sí ¿tú crees que tú crees que entonces tú crees que ¿cómo tú ves a nivel de mira para nadie un secreto que el movimiento tiene carencia de eso de negocios no hay negocio en el underground todavía los muchachos no tienen no hay vaqueo no están vendiendo música real o sea tú mencionaste Romy Romy vende uno que otro temita todavía no ha pegado pero vende tema sí pero es que lo está viendo pero no nos vamos a contradecir ahí él está haciendo a nivel de negocio él ya tiene un negocio está haciendo negocio es uno de los que tiene un negocio establecido y eso es lo que hay que seguir haciendo ¿tú crees que aparecerán disqueras latinas inversionistas latinos por ejemplo nosotros sabemos que hay muchas organizadores de eventos importantes ahí está Eddie que hace grandes eventos esos grandes eventos llevan una inversión enorme de dinero ahí termina el Latin Festival con Fabio Macerotti que invierte mucho dinero en eventos porque el sector evento va muy bien o sea lo que tiene que ver con los eventos eso están dando a Goffi Abel aquí vemos Luroba Music con el fenómeno que amigo tuyo también que invierte millones en eventos ¿tú crees que está cerca la inversión en música en promoción musical en agarrar esos artistas esos artistas latinos inyectales a la promoción de esa música ¿tú crees que tú lo ves cerca eso? sí, sí, sí claro que sí desde que comenzaron también a salir plataformas como la tuya como la de Mimos 6 Latinos es un grandísimo apoyo para cada artista y en su debido momento le hicieron promociones sin ningún tipo de interés y pienso que ya yo pienso que ya en la industria musical al menos aquí italiana ya tienen puesto los ojos en algunos artistas latinos de aquí absolutamente sí lo que pasa es que es que siempre he dicho una cosa hay que saberse manejar y uno según yo de mi punto de vista ya que mañana van a hacer un chine también con esto y lo voy a decir no me importa uno de los pocos que se sabe manejar a nivel de figura a nivel de esto es Keiner y yo lo veo trabajando excelentemente profesionalmente y eso eso debería hacerlo todos los artistas ¿me entiendes? no estar payaseando en Facebook en Instagram ¿me entiendes? porque algunos van a payasear entonces yo lo veo a Keiner muy concentrado en lo suyo y espero musicalmente sí todito ahí está un jare ahí está el mismo estaba comentando por ahí de Timber que tiene una colaboración con Dario que Dario es un artista cubano salsero hicieron una fusión de 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 Timba con de Bow hizo un excelente ritmo es una cosa ¿me entiendes? que hay que darle el ojo y hay que apoyar ese tipo de cosas porque no todo el mundo sí pero el punto es como ya dijimos tienen ellos que entender que antes de ello cuando van a hacer un video por ejemplo ahí anda Keiner está haciendo un video muy bonito el video todo bien muy profesional pero tiene que entender que él antes de invertir 10 pesos en producir contenido tiene que invertir lo mismo 10 pesos en el contexto y me explico el contexto que el contexto del envase donde usted va a meter el contenido si tú no tienes envase el contenido ¿dónde lo coloca el contenido? o sea el contenido tú lo vas a colocar solamente en tu propia plataforma tuya que hay 2 o 3 personas ahí que ya saben que tú cantas pero tienen que entender esto como un negocio o sea como un negocio o sea es lógico lo que tú dices como la Coca-Cola yo hago la Coca-Cola pero yo tengo que tener 10.000 supermercados que la distribuyan claro tienen que obtener quien tiene que explotarla donde se vea o sea entonces pero es que lo que pasa en una cosa creo que los muchachos sabes lo que pasa en una cosa yo soy la persona que yo digo yo tengo Facebook tú tienes Facebook nosotros tenemos 2.000 3.000 personas en común entonces a mí ya no me conviene promocionarme contigo porque tú tienes los mismos en común y para mí es solo perdida de dinero ahora si tú como plataforma te extiendes más allá de lo que son mis amigos ahora a mí me conviene promocionarme contigo y darte dinero por promoción ¿me entiendes? porque al menos yo lo haría así porque si yo veo que un DJ igual a mí tienen los mismos amigos que tengo yo y los mismos 3.000 amigos en común yo no lo voy a pagar a él porque los yo creo que sí pero ahí tienes razón ahí hasta un cierto punto tienes razón pero ¿qué sucede? la gente va donde la gente va donde ti por ejemplo y busca algo de ti de ti por ejemplo como DJ pero cuando la gente va a una plataforma busca la generalidad o sea ahí está un poquito de lo que le gustan a fulano a mengano y a sotano desde el momento que tú te colocas ahí tiene visibilidad también de lo que le gusta a fulano a mengano y a sotano por ejemplo una persona puede seguir una plataforma no porque le interesa a ningún artista local sino porque le interesa la información de los internacionales de los mundiales mira yo te voy a decir algo que quizás muchas personas se han dado cuenta la plataforma Sei Latino es una de las mejores plataformas que hay aquí a nivel del grajo de nosotros ¿por qué? tú me preguntarás ¿por qué? porque Petróleo fue inteligente y por eso yo digo que siempre Petróleo es demasiado inteligente lo que pasa es que muchas veces él se pierde pero él es inteligente él se concentró en los italianos que yo siempre se lo dije y yo siempre le dije loco ahí que está ahí que está ahí que está él se concentró en los italianos ahora tiene una plataforma que es 100% italiana a cualquier artista le conviene promocionarse ahí ¿por qué? porque te van a ver 60.000 italianos que no te conocen a ti y sobre todo por ejemplo sobre todo mira que sucede socio gracias por eso pero creo que también entender que una plataforma quien sigue una plataforma no es lo mismo quien sigue un artista y me explico mejor quien te sigue como DJ le interesa tu carrera en particular la tuya quien sigue una plataforma le interesa todo el todo el contenido el universo del contenido ahí él elige lo que más le gusta quiere estar informado de lo que sucede en el ambiente musical de ese género ¿entiendes? entonces el artista que no interactúa que no tiene un reporto con la plataforma solo se queda en su ángulo en su pequeño ángulo donde solamente me ven lo que lo que le interesa a lo mío no sé si me expliqué bien el que sigue plataforma sigue información del movimiento ¿entiendes? no es que no es que va a buscar un artista en específico sigue información de un movimiento noticias los chismes la farán todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con ese movimiento o sea tú dirás bueno sí ahí están dos o tres amigos míos sí pero hay un montón de gente que le interesa lo que tiene que ver con el movimiento no solo con con un artista en particular y creo que eso tienen que entenderlo o sea nosotros como comunicadores sabemos que es un proceso que los que los artistas tienen que entender a relacionarse con con las plataformas pero ok eso está muy bien ahí socio muy bueno el conversatorio estamos llegando casi al final programas grandes grandes sueños de mis socios que con que sueña usted donde te quiere llegar con todo esto tengo la verdad yo yo he alcanzado muchas cosas he hecho muchas cosas que 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 siempre he soñado soñé trabajar en festival grande lo hice gracias a Dios soñé en tener relaciones conocer muchos artistas lo hice gracias a Dios soñé en hacer el mismo concierto yo también lo hice gracias a Dios soñé en trabajar en radio aquí lo que sea también lo hice gracias a Dios o sea yo he hecho muchas cosas que quizás para otras personas no son mucho pero es porque yo no te las hago ver como grandes ¿me entiendes? pero son cosas grandes son cosas que son difíciles alcanzar ¿me entiendes? he hecho de todo loco el todo que actualmente lo único que quisiera seguir con mis proyectos en el 2021 y que más que todo vuelva a la normalidad que las discotecas vuelvan a abrir que todas las personas que trabajan en discotecas que viven de esto como yo porque yo vivo de la música se puedan seguir buscando y seguir trabajando y dando diversión eso es lo único que yo quisiera para el próximo año bueno que si ahí llegan más bendiciones ya tenía por ejemplo mi tour para la República Dominicana casi hecho tenía estaba tratando de hacer un tour para Estados Unidos ya tenía cuatro fechas confirmadas en Estados Unidos también ya casi hecho porque toda la pandemia también se jodió este año iba con mi tour de aquí de Italia como todos los años yo hago más de 15 fiestas en verano en toda Italia y no solo porque también en Francia en el número de países de Europa también se jodió espero que todo eso se restabilice otra vez y pueda seguir con los míos con Dios delante sí con Dios delante socio ¿cuáles son sus plataformas donde la gente puede seguirlo? ¿cuáles son los proyectos abiertos que tiene? ¿hemos visto de Intenso todo eso? sí esos son proyectos de locales de discotecas que tengo con mis socios los lunes Easy en Abilio con Luca Bulto martes Intenso con Enrique Swag el miércoles con Abilio el jueves y viernes tenemos otros proyectos ahí en Cuba el fin de semana yo estoy con Upstown Night trabajo en el Cavali una vez una o dos veces a la semana en el Hermano dependiendo de las fiestas también o sea estamos bien posicionados por cuanto riguarda DJ y por cuanto riguarda eventos o sea pueden seguir todo eso lo pueden seguir a través de Latin Urban Music DJ Willy Coyote estoy en Instagram estoy en Spotify estoy en YouTube estoy en en Podcast estoy en Mixcloud Soundcloud DJ Willy Coyote donde sea como DJ Willy Coyote donde sea socio gracias por la oportunidad gracias por gracias a ustedes gracias por por aceptarnos la cámara por hacer por por esta entrevista muy útil pienso usted sabe que que entre los dos ha habido una amistad y un respeto mutuo desde muchos años mucha admiración y siempre vamos a apoyar apoyar cualquier tipo de proyecto de usted de todos los muchachos o sea porque hasta que se haga con el corazón va apoyado bien un mensajito para los muchachos que no den mal que están haciendo un muy buen trabajo trabajen en sus figuras porque hay hay oye para cerrar hay muchas personas que te contratan porque tú eres bonito con tu figura que como tú cantas lo que pasaba Maluma al inicio lo contrataban las niñas porque era bonito no porque sabía cantar ahora Maluma pero yo cantar entonces no tienen que desmayar las dos cosas trabajar en su música y en su figura figura es importantísimo instalar todas las redes sociales trabajarla bien y no payasear en las redes porque la gente se da cuenta de eso bien señores tuvimos a DJ Will Coyote un pilar líder y precursor del movimiento gracias a DJ Will Coyote espero que en otra ocasión nos dé otra otra la oportunidad de entrevistarte más adelante y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí por estar con nosotros ahí estamos antiguos gracias Leisha gracias Luca Bulto Kane, Elírico todo lo que estaban ahí presentes gracias gracias síganme en las redes tenemos muchas cosas que dan para este 2021 gracias al Chimelau sigan a Latino Caliente la plataforma gracias 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 por la oportunidad gracias mi socio chao a la próxima señores buenas noches este lunes tenemos a Malo este lunes tenemos un artista reggaetonero italiano un artista fuerte del movimiento Malo y para el martes también tenemos otro artista así que pendiente un artista ya a nivel está en el top 50 en el top 50 ahora mismo en la lista de Spotify el más escuchado del número 50 más escuchado aquí en Italia se llama I De Sideri vamos a tener este martes a I De Sideri en vivo el martes en un live aquí un artista que fue premiado en los premiado en los Wingsomen Festival y también en en San Remo tiene un premio en San Remo del 2020 así que pendiente este lunes Malo Marte y De Sideri síganos señores por Instagram síganos en Facebook síganos en YouTube esta entrevista la tendremos por ahí en YouTube así que ya ustedes saben muy buenas noches nos vemos en la próxima nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias a todos por el apoyo gracias a todos los artistas Kane el Calú Mike Alicia y todos los demás que estuvieron por ahí Lírico Callejero bienvenido gracias a todos por el apoyo gracias los quiero seguir los quiero seguir viendo con más frecuencia para que se enteren cuáles son los artistas emergentes italianos para que sigan esa gente y logren hacer colaboraciones importantes nos vemos en la próxima gracias a todos